¿Qué rollo mi gente? ¿Cómo andan? Espero que anden de lo mejor. Gente, hoy otro vlog más, porque el fin de semana pasado no grabamos. Hasta el día de hoy vamos a grabar y vienen unos cuantos videos en la semana para el canal. Y muchas gracias a todos los que están apoyando. Se les agradece Machine, se les agradece a todos. Y compártanlos, compártanlos gente para que lleguen. Mucho más, mucho más gente. Pero sí se les agradece. Y ahorita les presento a donde vamos a ir a grabar y cuando vamos a recoger a la demás gente. Es que ahorita nos vemos. ¿Y cómo anda mi niño? Aquí esperando la raza. Y se me da caso. Gente, pues hoy nos vinimos a grabar aquí a San Diego. Sí, creo que San Diego. Este, la otra vez que también vinimos a grabar aquí, pero no les hice vlog. Porque el audio se escuchaba muy feo. Y espero que ahora sí se escuche bien. Acá ya están todos. Acabamos de llegar. Se los hizo tarde. Pero ya andamos por aquí. Este, bueno. Aquí más. Aquí en este video. Y ya andamos por aquí. Y este vato dice que va a mandar un saludo. Saludo, ¿por qué? Saludo, para toda la clica de Río Verde. Alargar. Y, y. ¿Qué? Alargar la cuarta. Ya nos van a echar al bote. ¿Qué dices tú? ¿Tú qué dices? ¿Qué dices tú? Anda toda gran ayuda, Rafa. Todos los días. Pues ámbulos. Véganse. Sí. Sí. ¡Cáqu이었amos! Aquí viene, aquí le está portita. ¿Verdad cómo le está portita? ¿Ahí? Sí. ¡Ahí! Ahí está. Cáquien. Más ganas de esperarnos. no 1,2,3 y 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 a gusto y 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